Soy como el mar, como el azul del cielo Soy como el sol Son del color Del clavel que empieza a despertar Son algo más Que las estrellas al anochecer Los ojos de la española que yo la fe Yo fui feliz Mirando aquellos ojos de mi amor Yo nunca vi Ni en el arco iris un color Son algo más Que las estrellas al anochecer Olé y olé Los ojos de la española que yo amé Ojos de amor que nunca olvidaré Ojos de amor que no olvidaré Ojos de amor que no olvidaré Ojos de amor que no olvidaré Escríbete al canal Y activa el video Y activa la campana